¿Qué tal amigos y amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito El Banquillo a través de Más TV. Y bueno, primero que nada queremos agradecerles a usted por su sintonía una vez más aquí en su programa donde hemos hablado de muchos temas, donde hemos llegado hasta la comodidad en su casa para informarle de lo que ha pasado en todo este tiempo en el país, de lo que ha pasado un poco con las alcaldías, de lo que ha pasado sobre todo en el Congreso de la República, que es uno de los órganos que siempre está en el ojo público y que usted siempre quiere estar sabiendo qué está pasando. Conociendo un poco acerca de qué han hecho los diputados, así como también hemos tenido por acá figuras presidenciales, analistas, que nos han ilustrado un poco acerca de la situación del país y cómo lo ven ellos desde su óptica. Es por eso que el día de hoy agradecemos una vez más poder estar aquí con usted. Pero antes de que vayamos a la entrevista de hoy, que ya les vamos a comentar un poco, vamos a pasarle ahora el tiempo a mi compañero. Fernando, ¿cómo estás? No, la verdad es que muy bien ahí, terminando ya casi un año bastante movido. La verdad es que con mucha ilusión del año que viene poder llevar programas muy informativos para ustedes en este nuevo año electoral que se viene. La verdad es que tenemos planes excelentes para este programa El Banquillo, poderles llevar la información de primera mano para que ustedes pues tomen una decisión bastante importante que se viene para el país. que son estas elecciones del 2023 para que ustedes puedan compartir con su familia, decir, bueno, yo opino esto, yo creo esto, yo escuché esto. Miren, en el banquillo hablaron de este tema y bueno, en base a eso yo creo que voy a votar por esta persona o por esta persona o mi opinión es esta. Y entonces queremos llevarles la información para que usted decida, ¿verdad? No decirles, miren, piensen así o digan esto o hagan esto, sino que ustedes tomen lo mejor de las entrevistas que nosotros les traemos al banquillo, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión la verdad es que queríamos platicar un poquito con ustedes, que nos llegaran a conocer un poquito más porque hay veces que entrevistamos a uno y a otro personaje y vamos a conocer a muchísimos diputados, a candidatos a alcaldes, pero no habíamos tenido la oportunidad de poder presentarnos a ustedes, de que nos conocieran un poquito más. Queríamos tener la oportunidad de tal vez tomarnos un cafecito con ustedes, de poder platicar, de poder que ustedes conocieran un poquito más quién es Brian, por qué le interesa la política, conocer un poquito a mí también, qué hemos hecho antes del banquillo, ¿verdad? Tenemos un recorrido un poquito antes de venir al banquillo y eso se trata del episodio de hoy. Que puedan saber un poquito más de nosotros y también que en redes sociales ustedes nos cuenten un poquito más de ustedes y que podamos tener esa conexión entre nosotros antes de ese año que se viene, que es bastante fuerte. Y les voy a dejar una permisa, se viene un episodio bastante bonito la semana que viene, donde vamos a poder hacer como un pequeño recapitular las entrevistas, personajes que hemos entrevistado. Sí, recapitular entrevistas que hemos hecho a mí me viene a la mente Roberto Arzú, Sandra Torres, Alfonso Portillo, Carlos Pineda, Samuel Pérez también, entre varios entrevistados que hemos tenido aquí y me gustaría que ustedes nos hicieran preguntas acerca de las entrevistas que hemos hecho, ¿verdad? ¿Cuál nos ha llamado más la atención? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuál ha sido la entrevista más difícil que hemos hecho? Claro. Si hemos tenido tal vez ahí alguna equivocación mientras estamos grabando, también se vale. O también si quisieran conocer al equipo que está detrás de cámaras, que siempre nos dan ahí los consejos. A producción un saludo de buena vez. A producción que siempre está ahí dándonos consejos atrás de cámaras. Entonces es para que nos conozcamos un poquito antes de ese episodio que viene para recapitular lo que hemos hecho durante el año. Buenísimo. A mí me parece excelente. Y bueno, yo realmente, si te soy sincero, no he sentido todo este tiempo, este recorrido durante el Banquillo. Nos iniciamos allá a mediados de marzo, abril. Y fue con el episodio de Alfonso por ti. Fue el primer episodio. Pero a mí me parece interesante que hoy tenemos un acompañante aquí, que es el Banquillo, que es el que le dio el nombre al programa. ¿Por qué surgió ese nombre? Para que podamos compartirlo ahí con los televidentes. Yo si te doy mi óptica, primero que nada, desde un punto de vista de lo que ya nos vamos a presentar más despacio, pero pienso desde un punto de esta de leyes, es el Banquillo de los Acusados. Donde se cita a la Mara y bueno, se cita en el Banquillo de los Acusados. Dígame su verdad. Dígame qué piensa de esto. Dígame cómo va esta situación del país. Entonces, esa creo yo que es el espíritu que hay detrás del Banquillo. No sé qué opinas vos. No, justamente ese era el espíritu. Y bueno, yo recuerdo de que veníamos trabajando con un equipo de personas acerca de, acerca como que dando ideas, ¿verdad? Haciendo una lluvia de ideas de cómo podíamos ponerle al programa. Bueno, en este caso, déjenme contarles un poquito antes de que, en mi caso, yo venía de un programa que se llamaba Politicando. Era un programa en redes sociales. Y entonces, pues, de parte de producción de Más TV, se me da la oportunidad y me dicen, bueno, podemos hacer un programa de política juvenil en Más TV y buenísimo. Entonces, con el equipo de Politicando empezamos a planear un nombre y dijimos, bueno, ¿cómo le podemos poner a un nuevo programa? Y entonces, estábamos tirando ideas una vez. Era una reunión que tuvimos y algo que nos parecía importante, además del banquillo de los acusados, ¿va vos? Es de no tener ningún tipo de sesgo, ¿me entiendes? Y al momento de un juicio, ¿va vos? Lo importante es llevar la verdad, ¿me entiendes? Y como que no tener ninguna inclinación. Entonces, creo que también esa era una de las partes importantes de elegir el nombre. Que ahorita, en época electoral, vamos a ver surgir programas, más que todo en redes sociales, que intentan posicionar a ciertos candidatos políticos. Totalmente. Eso no es una mentira, ¿va vos? Entonces, lo que nosotros intentábamos es poner un nombre que aparte de, tal vez, retar al invitado, ¿va vos? Porque se le van a hacer preguntas a veces un poco fuertes. También pudiéramos decirle a nuestros invitados, a nuestros televidentes, a las personas que nos miran en redes sociales, de que nosotros no vamos a apoyar a alguien, ¿me entiendes? No vamos a llevar la imagen de alguien más que la de otra persona. Que no vamos a llevar ningún tipo de sesgo o idea, que no tenemos ninguna preferencia política. Ni arreglar entrevistas, como muchos hacen. Ni arreglar entrevistas, ¿va? Ni le vamos a decir, mire, es que, ¿con qué pregunta quedamos mejor con usted, verdad? No. En el banquillo de los acusados, le vamos a hacer la pregunta que nosotros creemos que es la mejor para poder llevar la información más clara. Sí, ¿no? Entonces, esa fue la lluvia de idea que hicimos, ¿va? Y está bastante interesante porque, si te das cuenta, los tipos de preguntas que hemos hecho es, no las típicas preguntas que hacen los medios tradicionales, que son muchas veces muy coyunturales, sino que también querer conocer parte de la historia de la persona que si está en política, querer averiguar por qué se metió a la política. Que si es un empresario, ¿por qué le llamó más la atención? O sea, dejar de hacer plata por un lado e irse a hacer la política, porque muchas veces suena sospechoso, ¿va? Muchas veces suena sospechoso. O conocer cuáles fueron esas motivaciones, porque yo creo que nos dice a veces más sobre la persona, el conocer su trayectoria, que lo que te puede venir a cazaquear en un momento. Sabemos aquí de que los muchachos son buenos para lavarles la cara a las personas, y más ahorita que no va a haber un mundial, quieren meterle ahí otro bolito a la población, ¿va? Y aprovechando eso, estamos celebrando aquí que Argentina es campeón mundial, estuvimos hablando ahí acerca de eso, afuera de cámaras, y mi compañero Fernando no estaba tan contento con eso, pero pero es lo que toca, ¿va? Algunos celebrando y otros llorándolo, ¿va? Pero pero está bien, está bien, porque tenemos que aprender, y creo que es algo que hemos aprendido en este programa. Que nos puede meter gol también, ¿va, vos? Sí, que nos puede meter gol, pero sabes que me parece interesante. Ok. Para ponerles un poquito en contexto, Brian y yo nos conocemos desde hace... Desde hace bastantes años ya. Unos... 5 o 6 años. 5 o 6 años. 5 o 6 años. Y Brian y yo a veces, miren, tenemos formas de pensar diferentes. Sí, claro. Totalmente. ¿Verdad? Como cualquier persona, como cualquier persona. Y creo de que para... A veces, sin mencionar nombres, ha sido un reto para Brian... Bueno, tenemos que entrevistar a cierta persona. ¿O no? Y para mí ha sido un reto, bueno, tenemos que entrevistar a cierta persona, ¿verdad? Y está bien. Y creo que hemos aprendido, ¿va, vos? A... A poder convivir con diferentes... Por lo menos eso ha sido mi persona, poder convivir con diferentes formas de pensamiento, ¿va? Sí, totalmente. Saber celebrar y saber aceptar, ¿va, vos? Creo que está muy relacionado con el fútbol porque a veces hay que celebrar y a veces hay que aceptar, ¿va? Y entonces, yo creo que eso ha sido algo bonito del banquillo también, vos. Sí. El que podemos... O sea, que no nos hemos cerrado a un solo tipo de pensamiento, sino que creo que nos hemos abierto a vos. ¿Qué opinas de eso, por ejemplo? Sí. No, comprendo y se me venía a la mente, no sé si recordás que estuvimos un día, por ejemplo, entrevistando a un diputado Armando Castillo, representando un poco más derecha, un poco más conservadurismo, un partido de valores, de familia, conservador. Pero tuvimos a los otros días, yo creo que fue Luis Fernando de entonces de Semilla, un partido progresista, un partido más tirado a la izquierda. Entonces, porque podemos acoplarnos a ese tipo de formas diferentes de pensar. Y yo te pongo un ejemplo, digamos, yo antes del banquillo, te soy muy sincero, yo iba al lado en el que mi forma de pensar iba, sigo a este, sigo a este y esto, y los demás no hacen nada. Los demás populistas, los demás esto, los demás lo otro, los demás lo otro. Pero ya cuando estás aquí platicando con él, te das cuenta de que el sesgo ideológico muchas veces te nubla la vista de que otras personas pueden estar haciendo buenas cosas. Te pongo un ejemplo, yo antes, por ejemplo, pensaba un saludo a Aldo Dávila, que Aldo Dávila, por ejemplo, ah, gritón, que ah, esto y lo otro. Pero ya cuando platicas con él, te das cuenta que hay otro rollo ahí detrás, vamos. Entonces, no todo es así. O por ejemplo, con Bernardo, que nos dábamos cuenta de que en el Congreso era muy, cómo decirte, muy apegado solo a los de él. Pero cuando te das cuenta aquí es como que comparte con gente que no es de su misma ideología, que no es de su misma forma de pensar. Yo creo que eso se necesita en toda la sociedad porque te das cuenta ahora de que, ah, que este es Chairo, ah, que este es Facho y ese es un historial que vos tuviste, vamos, y de repente nos lo contás ahí. Pero yo creo que nos hace falta llegar a un consenso. Hay un político guatemalteco que antes decía el diálogo es el único camino a la concertación. Y yo creo que nos hace falta ese diálogo. O sea, eso de dejar por acá mi ideología, por acá esta forma de pensar. Pero si hay una iniciativa ley que la propuso alguien que es diferente a mi forma de pensar, ¿por qué no la voy a apoyar si va a ser buena? ¿No crees? La verdad es que sí, vos. Y creo de que nos ha hecho mucho daño a los guatemaltecos esa forma de pensar o esa forma, hablando del fútbol, ¿va a vos? Claro. Revisando al tema, sos rojo, sos crema, sos real o sos Barça, ¿va a vos? Le vas a Antigua, le vas a Cobán. Ahorita que la final del fútbol nacional fue Cobán y Antigua, ¿va a vos? O sea, sos de este equipo, sos del otro equipo. Y si, por ejemplo, si, digamos, vos sos de Antigua, yo soy de Cobán, entonces vos sos corrupto, ¿va? Y yo creo que eso le ha hecho mucho daño a los guatemaltecos en general. Creo de que tenemos una agenda en común y que tenemos que trabajar una agenda en común. Tenemos prioridades en común, ¿va a vos? Y creo de que el banquillo ha servido no solo a nosotros, ¿va a vos? Espero que a las personas que nos miran también para darte cuenta, ¿va a darte cuenta de que podemos trabajar juntos. Totalmente. Yo sí me he dado cuenta de eso, fíjate, y la verdad es que me gustó un montón. Yo también pensaba igual que vos, ¿va? Yo tenía una forma de pensar y muchas veces yo era de los que salía a manifestar, lo cual no está mal, ¿va a vos? Es un derecho que está en la Constitución y todo el rollo. Yo era los que salía a manifestar, si miraba a un diputado de este o de este, de este o de este partido, les hacía caras o algo así, ¿va a vos? Y ahora que he tenido la oportunidad de conocer un poco más su trayectoria, yo creo que también uno llega a entender a las personas cuando miras la vida que han tenido, cuando miras el historial que han tenido, pues, cuando miras dónde han crecido, cuando miras los valores que han tenido. Y eso creo que me ha hecho crecer a mí. Espero que las personas que nos miran también, ¿va a vos? Porque la verdad es que a mí me ha abierto un montón la mente, ¿va a? Saber de que primero no todos pueden pensar igual que tú. Y segundo, de que con nuestras diferencias podemos llegar a comunes acuerdos, ¿va a? Y que en esos comunes acuerdos es donde podemos llegar a construir una Guatemala que nos funcione a todos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es que el problema es que, si te das cuenta, la mayoría de los problemas reales del país, los reales, los reales no son, no deben caerse en ningún momento a un punto de vista ideológico. No deben caerse a, o sos de la izquierda globalista o sos del pacto de corruptos, porque en eso se ha caído, en eso se ha caído. Entonces, que uno de cada dos niños en Guatemala esté sufriendo desnutrición, no hay que volverlo ideológico, pues, que la infraestructura del país está hecha a pedazos. Es una realidad que todos sufrimos, que todos vivimos, y que si yo apoyo a algún tipo de carreteras, no debo ser del pacto de corruptos, y que si lo cuestiono, no debo ser de una agenda izquierdista globalista. Entonces, creo que hay que dejar esas cosas por un lado, y pues como lo que platicabas, una agenda en común, una Guatemala en la que quepan todos, una Guatemala en la que quepan los banqueros, una Guatemala en la que quepan las personas de pies descalzos, pero que ahora hay que calzarlos, ¿no? Y pues, juntos así construir una nueva, una mejor Guatemala. Y lo bonito es de que no se necesita ser un político o alguien en un cargo para poder aportar su granito de arena. Usted lo hace desde casa, viéndonos, escuchándonos, informándonos, para que usted después replique esta información. Desde el momento en que usted lo comparte en las redes sociales, está difundiendo el mensaje, está difundiendo una idea, está difundiendo una fiscalización que ha hecho alguien, está difundiendo una iniciativa de ley que se ha hecho, alguna propuesta de algún alcalde o un candidato alcalde. Entonces, yo considero de que un espacio como el banquillo es fundamental para el crecimiento de una sociedad, de una democracia y para el crecimiento de todos los ciudadanos que deseamos informarnos. Porque ahora está al alcance del ciudadano que abre el teléfono y usted aquí tiene, entra a su TikTok, nos sigue, el banquillo, y le llega a usted la información en dos cuentazos. Cosa que no tenían nuestros papás, que no tenían nuestros abuelos. Entonces, íbamos a ser francos y se los cazaqueaban con cualquier mentira y que al día de hoy, el otro día platicaba con alguien, un señor, y no le gustó lo que yo le dije. Le dije, mire, el resultado de la Guatemala que tenemos hoy es el resultado del engaño que le hicieron a nuestros padres y que le hicieron a nuestros abuelos. Sí, pero es que el joven, ¿cómo va a votar? Por lo menos nosotros. Pues bueno, pues los jóvenes alzamos la voz, los jóvenes fuimos a la plaza, los jóvenes nos indignamos con las injusticias, los jóvenes hoy nos involucramos, podríamos estar trabajando, pero pedimos, ¿pero eso para qué? Porque esto es un espacio en el que nos informamos nosotros, aprendemos nosotros, y lo más importante es que lo trasladamos. Y lo más importante después de eso es que usted en su casa aprende, lo comparte, crea un criterio, piensa distinto, y no se traga lo que le ponen a ustedes en las redes, cualquier político, cualquier medio de comunicación, sino que están estas alternativas de medios independientes. Y ahora que mencionas medios independientes, yo quisiera agregar algo, y en especial al banquivo, en especial al banquivo, en especial a nosotros, y no es por echarnos flores, ¿no? Pero hay muchos medios que tienen también siempre una agenda o que tienen algún tipo de, no sé, como explicarlo, como dirían. Sí, como un compadrezco, ¿verdad? O una redacción, o tal vez una producción que les dice, mira, tenemos que tocar ciertos puntos. En Estados Unidos lo miramos, por ejemplo, con la agenda de CNN contra Fox News, que en Estados Unidos hay dos grandes partidos, que es el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Cuando usted se mete a CNN.com, usted va a ver noticias que favorecen al Partido Demócrata. Cuando usted se mete a Fox News.com, usted va a ver noticias que favorecen al Partido Republicano. Lo mismo pasa acá con algunos medios de comunicación. En el caso del banquivo, en especial, bueno, más TV, pero también en el banquivo en especial, nosotros la verdad es que no tenemos ninguna agenda marcada. Honestamente, no tenemos la obligación de quedar bien con ningún partido, con ninguna idea. Entonces, eso la verdad es que me parece a mí una información un poco más pura. Justamente tú hablabas de que la información está al alcance de todos, pero también hay que saber qué información tomar, ¿me entiendes? Porque información hay muchísima. También miramos abuelitos que mandan cadenas de WhatsApp, que no siempre son ciertas. Entonces, yo sí quisiera resaltar eso. Y no es por echarle flores al programa, pero honestamente sí es de resaltar de que no tenemos una agenda. O sea, la verdad es que quisiera yo enseñarles cómo es nuestro proceso de agendar una entrevista. Y eso es algo bien interesante para que conocen un poco más. Es como, bueno, tenemos un invitado. ¿Qué preguntas les vamos a hacer? ¿Qué puede llamar la atención de las personas? También investigamos un poquito el backup, o sea, los antecedentes del invitado. Y sacamos lo más importante de él sin querer quedar bien o mal, sino queriendo llevarle a usted la mejor información, ¿va? O sin ningún tipo de agenda. Entonces, a mí eso me parece algo muy bueno de este medio en particular y del banquillo en particular. Que nos permite ser libres, ¿verdad? Nos permite ser libres. Nos permite ser libres. Entrevistar a quien queremos. Correcto. Preguntarle lo que queramos. Y eso nos permite sacar nuestras propias conclusiones. Después, las conversaciones que también tenemos sobre mesa también nos permite esa libertad. Y yo creo que es algo que le ha hecho falta en general a todos los medios de comunicación. Y que tal vez porque son un poco más mediáticos, son un poco más grandes, les toca tomar partido muchas veces, ¿verdad? Porque depende de pautas y el que pauta de repente está aliado con tal y mira, pero necesitamos que nos hagas este favor. Pues esa es la ventaja que tenemos nosotros. Que no tenemos un patrón, que no tenemos un dueño, que no tenemos un financiamiento que nos diga, mira, esto debe ser así, esto debe ser así, sino que nos permite ser libres. Y a la larga, pues así deberían de ser todos los medios, ¿no? O sea, eso debería ser lo ideal. Pero usted en casa se dará cuenta, se dará cuenta ahí si eso no es así. Pero por lo tanto ya tienen un medio de comunicación que es independiente, ¿correcto? Lo más importante. Y los medios de comunicación independientes y que transmiten la verdad son los importantes para el desarrollo de las sociedades y el desarrollo de sus gentes, el desarrollo de la democracia en todas las sociedades. Si te das cuenta, cuando se generan mentiras, ahorita que Elon Musk sacó todos los desmadres que hay en Twitter de cómo apoyaron a la campaña de Joe Biden, los demócratas en Estados Unidos, de cómo había alguien que le decía, mira, ¿qué tweet de Donald Trump había que censurar y cuál no? Y así te das cuenta de qué grave fue para la democracia estadounidense el que no haya existido una red social independiente. O sea, es importantísimo los medios de comunicación y la libertad de expresión. Porque una vez tienes atado a eso, pueden pasar grandes cosas como las que está pasando ahorita en Estados Unidos, que es un país en decadencia política. Pero que si en un momento un medio de comunicación como una red social no hubiesen sido atados de las manos porque dependían de cierto partido político, otro gallo cantar. Bueno, bueno, nos vamos al corte y regresamos. Síganos en redes sociales. Vamos a venir con una dinámica, siempre la dinámica, pero un poquito ahí vamos a sacar ahí algunos trapitos al sol. ¿Qué cree Bragan? ¿Qué creo yo? Sí, ahí estamos. Entonces, para que nos conozcan un poquito más, pero regresamos en breve. En lo que ustedes nos siguen, nosotros regresamos. Así que no se despeguen de Más TV, aquí en El Banquillo. Bueno, ya estamos de vuelta una vez más acá en El Banquillo y estábamos molestando fuera de cámaras a Fernando otra vez con el tema de Argentina, que es campeón mundial. Ahí pueden ver ustedes su reacción. Es la reacción que el ciudadano hacemos cuando vemos un político que dice que va a cumplir algo y ya se le está pasando el tiempo y no hizo nada. Son las mismas reacciones, ¿no crees? Parecidas. 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 Pero bueno, en lo que aquí a Fernando se le termina de pasar ahí un poco la reacción, le queremos preguntar si usted ya nos siguió acá en El Banquillo, a través de Más TV, siempre en TikTok, en Instagram, para que puedan ver las partes esenciales más importantes y un resumen exprés de lo que son las entrevistas con nuestros invitados. ¿No, Fernando? No, sí, la verdad es que sí. Y lo importante que es TikTok ahora, para poder llevarles ahí lo más importante de una entrevista y que sea viral. Por ejemplo, lo de Titi me preguntó, ¿ah? Ah, esa se hizo viral. Muy, muy viral. Ahí esa pregunta que nos hace Sandra Torres, que si no la han visto, vayan a verlo a TikTok o vayan a ver la entrevista con Sandra Torres. Vamos a hablar de las entrevistas la otra semana. Exacto. Pero vale la pena mencionar esa de Titi. Me preguntó, creo que es una de las que más ha llamado la atención. Icónica. Icónica. Y no solo se fue a TikTok, sino que sacaron el video, lo tenían publicado en Twitter, que en Facebook se compartió. En Instagram yo te envié ahí una compañera que subió un screen que puso que había estudiado con nosotros. Y entonces, lo importante de las redes sociales ahora. Y después Sandra hasta subió una imagen que, previo al concierto, ¿qué canción van a cantar más ustedes? ¿Ojitos lindos? O Titi me preguntó. Que de hecho, hasta había un meme que decía, yo contestando las preguntas en los exámenes, porque dijo los dos nombres como no eran. O sea, Titi me lo contó y ojitos bonitos. Le cambió por completo los nombres como eran, pero se entendió. Y le gustó a la Mara. Hubo a Mara a la que le gustó. Sí, a la que le gustó. Conectó bastante. Conectó bastante. Y lo importante, Bava, que es conectar. Porque muchas vienen a decir canciones que tal vez no se conocen mucho. Son muy... Tipo Mozart. Tú vas a escuchar Mozart. Cabal, sí, ¿no? No me recuerdo quién nos dijo una así. Y... Ah, como de hace 80 años, ¿no? Pero la buscamos. Está buena, pero sí. Pero bueno, hablando un poquito acerca de las preguntas, para que te conozcan un poquito más. Ya hemos tenido bastantes entrevistas. Yo la verdad es que no tengo un conteo exactamente de cuántas entrevistas hemos hecho. Posiblemente más de 20. Pero, ¿a quién te gustaría entrevistar a vos? De los que nos faltan. De los que nos faltan. De los que nos faltan. O tal vez una que quisieras repetir. Y también... Bueno, empiezo. Yo quisiera repetir nuestro primer episodio, que fue con Alfonso Portillo. Ya lo vimos ahí, que estuvo... Tuvo un acercamiento ahí con un partido, Comunidad Elefante. Tuvo después un acercamiento con Roberto Arzú. Y ahora parece definirse, ¿no? Entonces, poder conocer un poco más de cómo tuvo su... Su visión como presidente en un momento y cómo ahora la ve 20 años después. ¿Qué lo motiva a seguir estando en la participación política? Me gustaría repetir esa entrevista. Creo que ya a unos cuantos... Ya a días, a días. Ya no estamos ni al... Bueno, estamos al mes de la convocatoria de elecciones. Sería importante recapitular y rehacer esa entrevista. Y de alguien que no hemos hecho una entrevista, me gustaría entrevistar a Azul y Ríos. Azul y Ríos ya hizo su asamblea ahí general. Entonces, ya hizo... Ya hay binomio presidencial proclamado por parte del Partido Valor. Así que aprovechamos de una vez a invitarla, ¿no? Sí, no, sí. Tú y Ríos, aquí, mire, aquí la estamos esperando. Aquí es el banquillo. Para que se sienta en el banquillo. Y nos cuente un poco acerca de esas... Estuvo dando propuestas que ella podría implementar en caso llegase la presidencia. Entonces, aquí está el lugar en el cual se puede sentar a platicar con los jóvenes. Porque si te das cuenta... No sé en qué otro medio miras a los jóvenes que son los que están preguntando. Yo no sé si has visto el punto. Sí, no, la verdad es que en ningún otro medio están preguntando jóvenes. Entonces, aquí está la oportunidad para que Azul y Ríos pueda venir y que conversen con nosotros. Hay unos que se hacen pasar por jóvenes. Ya no son tan jóvenes. Que son chavos rucos, vamos. Ya son chavos rucos, ya. Ya uno los viene y dice hay un chavos rucos, vamos. Ya con canas, ¿no? Pero sí. Ya con canas. Y quieren ponerse gorra y tenis, puede ser, vamos, para despistar, ¿verdad? Pero el espacio está abierto. Me gustaría entrevistar a Azul y Ríos, la verdad. Azul y Ríos. Me gustaría entrevistarla. ¿Fue diputada? Sí. Creo que presidió el Congreso. Una alerta. No, no, no lo presidió. Fíjate que en el tiempo de Azul y Ríos se pasó la alerta, si no estoy mal, Isabel Claudina y Alba Kennedy. Entonces, súper importante. Importantísimo. Entonces, sí, sería bastante interesante tener a Azul y acá y a Alfonso Portillo también. Y que compartiera un partido en algún momento. Sí, FRG, ¿no? Y después tuvieron sus dimes y directos por cada lado. Entonces, sería importante poder entrevistarnos. A vos, ahora, ¿a vos cuál te gustaría repetir? Sí, aunque vos no estuviste en Alfonso Portillo. No estuviste en Alfonso Portillo. ¿Y a qué persona te gustaría entrevistar? Miren, es que la verdad es que hay muchas entrevistas que han sido muy dinámicas. Menciono una, Aldo Dávila, que ha sido uno de los personajes más dinámicos que tuvimos. Honestamente, fue una entrevista que se pasó muy rápido, donde nos la pasamos genuinamente bien. Claro. Pero a mí me gustaría repetir la entrevista de Roberto Arzú. Porque fue la... Honestamente, fue de las primeras entrevistas que hicimos. Fue la segunda o tercera. Fue la segunda. Yo no iba a hacer esa entrevista. Yo no sabía que yo iba a hacer esa entrevista. En ese momento teníamos a alguien más que formaba... ¿Por qué forma parte todavía del banquillo? Le mandamos un saludo hasta el norte. Le mandamos un saludo hasta... Un abrazo, Alecita. Ajá, hasta Miami, ahí a Ale, que formaba parte antes del banquillo. Pero, ¿y qué forma parte de nuestros corazones? Pero sí, ella iba a entrar a la entrevista. Luego, por algunas razones, ya no pudo entrar y me tocó entrar a mí. Pero la verdad es que pasamos un momento bastante interesante. ¿Cantó? ¿Cantó? Me recuerdo que tuvimos que improvisar también el set un poco. Sí. Porque no teníamos este set todavía. Sí, 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 claro. Y con lo que ha pasado de que el TS lo iba a sancionar, de que tuvo que presentar un recurso ante la CC, me gustaría poder entrevistar otra vez a... Y que salió con Portío un rato. Entonces... Ajá, correcto. Y aparte de que él... Me recuerdo yo de que en ese momento todavía no se podían postular para la presidencia. Y Roberto dijo, yo soy precandidato a la presidencia de Guatemala. Y yo sí lo voy a decir y no me importa que él te sé. Entonces, estuvo interesante. Aparte que es crema, ¿va? Entonces, está interesante. Me gustaría... ¿Tu corazoncito dice ahí que hay que entrevistarlo? Yo, pues... Me gustaría entrevistarlo otra vez. Ahora, ¿a quién que no hemos entrevistado? Me gustaría entrevistar... Me gustaría entrevistar a Polos Opuestos. Tanto a Tel Maldana. Me gustaría entrevistar a Tel Maldana, a Juan Francisco Sandoval también. Y me gustaría entrevistar también al expresidente Otto Pérez Molina. Eso está interesante. Me gustaría entrevistarlo. Me gustaría entrevistarlo. Yo sé que es algo que tal vez no a todas las personas les va a sonar. Pero quisiera yo saber qué experiencias ha tenido. Si se arrepiente. Bueno, ya lo juzgaron. Si él se arrepiente. Si sigue manteniendo que es inocente. O qué piensa, ¿me entiendes? O que dé la versión suya. La que él cree que es su versión. Correcto. Platicar un poco con él, ¿me entiendes? Ir a ver su versión. Él pasó de la casa presidencial a una cárcel, ¿me entiendes? Sí, tú también. O a Roxana Valdetti también. Pasó de grandes lujos, bien habidos o mal habidos, a estar en Santa Teresa, ¿me entiendes? Entonces, me gustaría poder saber qué pasa por su cabeza. Estaba escribiendo un libro, Roxana Valdetti, para dar a conocer su versión, decía. Pero sí sería muy buena idea poder ir directamente con ellos a poder escuchar. A mí me parecería algo interesante, la verdad. Creo que sí. Y creo que esa es la ventaja que caemos a lo mismo que tenemos como medio independiente. Que podemos ir a preguntarles sin llevar nosotros una idea, sino escuchar. Que ellos escuchen y que cada quien saque sus propias conclusiones. No, pero es que cómo van a entrevistar a ellos. Todos tenemos una historia que contar. Correcto. Remarcando que no estamos diciendo que ellos están en lo correcto o en lo incorrecto, tanto en el caso de Telma Aldana y Juan Francisco Sandoval, como en el caso de Roxana Valdetti y Oto Pérez. O sea, lo que queremos es ver sus versiones. Claro, nos encantaría visitar a Telma Aldana y a Juan Francisco a Washington. Vamos a pedirle a producción que nos patrocine en el viaje. Correcto. Nos encantaría poder ir allá y entrevistarlos sin tomar partido. Sin tomar partido. Pero saber qué vivieron, qué piensan, cómo ven la situación actual también. Sí, justamente ver la situación actual. Y sobre todo porque ellos no pueden venir a Guatemala porque tienen una orden de captura. Ellos dirán cómo está ese tema. Correcto. Cómo está ese tema. Pero ¿sabes quién considero que sería? Hablando de personas tras las rejas que sería importante, considero yo, entrevistar. Es Manuel Valdizón. Manuel Valdizón. Manuel Valdizón. Hay muchas personas que han dicho que puede jugar un papel importante en la política guatemalteca en estas elecciones. Ahí se levantó un candidato que se asoció con los hijos de Manuel Valdizón y dijo que Manuel Valdizón no tenía nada que ver y todo el rollo. Pero Manuel Valdizón baja del avión y dijo, sí, yo vengo a apoyarlos. Entonces, poder conocer un poco. La otra semana vamos a hablar un poquito de la experiencia que tuviste en esa entrevista. Sí, claro, también vamos a contar un poco de esa entrevista, que es uno de los TikToks más vistos que hemos tenido en esa entrevista donde estábamos preguntando acerca de la dinámica que tenemos, de qué le pasa si tal persona, describiendo con esas palabras. Pero yo creo que son invitados que valdría la pena, pues, entrevistarnos. La verdad es que sí, para poder llevar otra perspectiva también. Bueno, y Brian, para que te conozcan un poquito más, ¿cómo te interesaste dos por la política? Uy. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero bueno, vos lo sabes. Pues yo soy de Oriente, entonces yo tengo mi crecimiento en dos departamentos, en Cutiapa y en Santa Rosa. Y entonces crecí bajo la algarabía de lo que es la elección de los alcaldes allá. Aquí en la ciudad no es tan así porque es más grande el alcalde, pues nadie comparte con el alcalde. En cambio, en los pueblos, miras que ahí pasó el alcalde, pipi, pipi, saludando y que en tiempo de campaña bajan los vidrios y pasan así saludando a todo el mundo. Entonces crecí en esa algarabía de lo que eran las campañas electorales y me daba cuenta que muchas cosas dependían de lo que hacían o no estos personajes que yo de niño no sabía que eran. Pero que sea lo que sea, tenían un impacto en mi pueblo, en mi comunidad, en mi gente, en mi familia, en mi sociedad. Entonces fue donde me di cuenta que iba muy asociado con los cambios que necesitamos para el progreso individual. Si te das cuenta, pues la política es el arte de ejercer el poder. Entonces con el poder, si tienes poder en todo lugar del mundo, haces cambios para bien o haces cambios para mal. Entonces me empecé a dar cuenta de que eran figuras importantes en todo el país, desde los alcaldes, desde los diputados, desde los presidentes. Y ya cuando llego a la universidad, que me involucro en asociaciones estudiantiles, que es como una política en lo interno de las facultades, me he dado cuenta que también muchas cosas que se veían en la política nacional se veían reflejadas en la política estudiantil. Desde compañeros mañosos, babos, desde cosas que se prometían y no se alcanzaban. Y siempre de las ganas de querer hacer un cambio en los pensum, en el bufete popular que vos sabes ahí en la ONU. Entonces creo que ahí fue creciendo un poco y me di cuenta, yo soy una persona que tengo mucha sensibilidad y me dicen, vos, qué feo que seas así, que yo veo a alguien que no ajusta para un suplato conmigo a vos, me da, me estremece, me da mucha compasión. Entonces me di cuenta que hay muchas injusticias sociales en este país. Y que también hay gente que se aprovecha del discurso de injusticias sociales para poder posicionarse, pero realmente no terminan haciendo nada. Y entonces me pareció interesante poder conocer a las personas que están directamente en el ejercicio del poder, cuestionarlas. Saber otro punto de vista, a qué aspiran, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue como nació mi deseo por conocer un poco más de política. La misma pregunta para vos. Fíjate que tal vez mi caso fue por mi papá, fíjate vos. Siempre muy interesado por la política americana, fíjate. Entonces yo siempre lo miraba leyendo libros, él muy fanático, no fanático, muy interesado por George Bush. Siempre lo vi leyendo, mi papá muy republicano, en su momento muy republicano, hasta la era de Trump. Entonces siempre lo vi como que muy al tanto de lo que pasaba en la política, siempre cuestionando, siempre al tanto de lo que pasaba también aquí en Guatemala, siempre leyendo el periódico. Entonces a mí siempre me interesó, fíjate vos. Desde muy pequeño yo sabía lo que estaba pasando. Entonces en el colegio tal vez la Mara hablaba de Dragon Ball y yo ya sabía un cacho de lo que estaba pasando con el caso Rosenberg. Entonces siempre como que estuve al tanto de lo que estaba sucediendo en el país, siempre y siempre quise yo e intenté ser como un líder en la clase, en mi época del colegio. Y en la U como que me separé un poquito de eso, porque no fui como vos de que intenté estar en la política estudiantil, pero siempre me interesó, siempre. De hecho, yo tengo fotos ahí desde chiquito apoyando a diferentes partidos políticos, porque admiraba mucho a los candidatos, o sea, siempre era yo de participar en las elecciones de los venidos infantiles, correcto. A un restaurante ahí de un pollo a votar, o sea, como que siempre admirando a mi papá, si a mi papá le agradaba algún partido político, yo era de apoyarlos, de en serio leer acerca de eso, de meterme a ver acerca de eso, y así crecí siempre con la idea de estar al tanto de lo que sucedía, del entorno. ¿Vos crees de que todos, todos los ciudadanos deberían involucrarse en la política? Tal vez no directamente, pero siempre estar informados. Sí, porque a todos nos afecta, a todos nos afecta, y creo que fue algo que quedó muy claro en la entrevista con Bernardo Arevalo, cuando hablábamos acerca del fútbol, por ejemplo. Y otra vez regresando al fútbol, ¿verdad? Pero el único estadio que tenemos nosotros, que es un estadio, en serio, digamos, a nivel, fue un estadio decente, fue un estadio que se hace gracias a Arevalo. Y desde ahí no tenemos nada mejor, ¿me entiendes? Ni mantenimiento. Ni mantenimiento, hasta ahorita se le va a dar una renovación, va a estar cerrado un tiempo. Y entonces eso es algo político, es algo que nos afecta, ¿me entiendes? Si a vos te gusta el fútbol, si a vos te gusta el deporte, no digamos fútbol, mira lo que está pasando con el Comité Olímpico. Sí, hombre, ese es... Va, si a vos te gusta el deporte, si a vos te gusta el ping-pong, si te gusta el ajedrez... ¿Cuántos no nos ilusionamos con Kevin Cordón? Con Kevin Cordón, con Eric Guarrondo, ¿cuántos no nos... con Grijalva? Con el nadador Martínez. Ajá, con Martínez. Entonces, te das cuenta que nos afecta a todos, va a vos. Y que no es solo de que ellos no den la talla, es que a veces que no den la talla, porque lo más fácil es culpar al deportista. Claro. Pero hay una historia detrás, hay un abandono detrás, va a vos. En todo, en todo. Entonces, la política nos afecta a todos. Y entonces por eso tenemos que estar al tanto de lo que sucede. Vimos una conferencia de varios atletas, donde se les preguntaba, por ejemplo, ¿y qué piensa usted de la corrupción? Es que no venimos a hablar de corrupción. Están de manos atadas. Y se vale, se vale porque son deportistas, porque tal vez no quieren meterse en problemas, va a vos. Y estamos en un país donde tal vez si vos te opones a algo, también ya te sacan de la foto, ¿me entiendes? Pero sí tenemos que estar en contra de la corrupción, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando, porque al final de cuentas te afecta. Y bueno, y regresando a la pregunta, va a vos. Entonces, yo siempre he estado al tanto de lo que sucede en la política, siempre he querido participar, siempre también me he dado cuenta de grandes injusticias sociales, va a vos. Entonces, vengo yo y quiero involucrarme de alguna manera. Entonces, creamos un podcast que se llama Fachos y Chairos. Y entonces empezamos a platicar de política, haciendo debate. Luego nace Politicando. Y luego, pues, estamos aquí en el banquillo, haciéndolo corto. Pero como que siempre he tenido la gana y he tenido el deseo de poder crear debate, de poder crear un diálogo y de poder llegar a algún tipo de consenso. En Fachos y Chairos no se llegó a un consenso definitivamente, pero una plática, va a vos. Y informar a la Mara y que las personas sepan de qué les afecta, va a vos. Sí. Y hay una frase que dice que si no nos interesamos en la política, tarde o temprano la política se va a meter con nosotros. Sí. Y es cierto, porque la política, ¿de qué forma se ha metido con nosotros? Muchas veces vamos a un hospital público y no hay medicina, no hay personal. Vimos durante mucho tiempo que no se le pagaban a los médicos. Vemos hoy en día que no tenemos un transporte de calidad. Tengo unos amigos que fueron ahorita a Argentina a celebrar al campeón del mundo. Y en una distancia de aquí a Escuintla, se hicieron 30 minutos en el transporte público. Aquí a Escuintla, con estas calles, con este tráfico, nos hacemos dos, tres horas. Tenemos que pasar haciendo la cola del peaje también. Entonces, son formas en que la corrupción y la mala política se han metido contra nosotros. Tantos hermanos guatemaltecos que tenemos afuera porque no hay posibilidades aquí en Guatemala. Son formas en las que la política se ha metido con nosotros. Entonces, desde espacios como este, como el suyo en su casa, donde está ahí pendiente, escuchando y cuestionando y siguiendo el banquillo, es donde podemos cambiar esas formas de hacer política. Y súper necesario en este país que tenemos grande riqueza en recursos naturales, en mano de obra calificada, que nos hace falta, es cierto. Pero podríamos estar mejor si podemos ser buenos políticos. Y te cuento algo respecto a los deportistas. En Guatemala muchas veces solo vemos fútbol, Kevin Cordon Badminton, etcétera, etcétera, o nadadores, o marcha. Pero, por ejemplo, en Guatemala tenemos un récord Guinness. Tenemos a Carlos Juárez, que es 27 o 28 veces campeón nacional de ajedrez. Que ningún otro ajedrecista del mundo en su país ha sido tantas veces campeón como Carlos Juárez aquí. Y para poder ser en el ajedrez los top son gran maestro, se le llaman. Y no puede ir porque no hay apoyo. No hay apoyo de aquí para que puedan salir a pulirse a otros países. Ya son formas en que la política se ha metido en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta. Y te doy otra. Antes de que nos vayamos, la Unidad Producción me está diciendo que tenemos que ir a la dinámica. Pero te doy otra ahí. La salud. La salud. O sea, estamos a una enfermedad, estamos a una lesión de no tener dinero. Sí, eso es cierto. O sea, literalmente no se puede costear un sanatorio privado. Y los sanatorios públicos no se dan abasto. A las personas que no les cubre el Ix no pueden, o sea, están a una enfermedad de estar en la quiebra. Y eso es cierto. Lo viví en carne propia. O sea, ya te voces que yo me quedé sin trabajo. Yo tengo una bebé. Yo les quiero, le voy a contar aquí mi testimonio. Yo les quiero contar. Yo tengo una bebé de tres años. Me quedé sin trabajo. Tuve la oportunidad de ir a Izabal y me dislocó el hombro. Sin Ix, porque tenía tres meses de ya no tener trabajo, ya no me cubrí el Ix. ¿Y a dónde iba a ir yo, babos? Porque el hombro dislocado completamente. El dolor totalmente. O sea, no lo aguantas, babos. Y menos mal, un estudiante de medicina ahí me lo puso. Y luego voy ahí a un sanatorio muy caro y me dicen que tengo que hacerme radiografías. Yo sin trabajo, babos, viendo quién me prestaba, viendo cómo salía de Izabal. Y ese es el resultado del abandono, babos, de las instituciones. Ese es el resultado del abandono de la salud. Eso es como la política, como vos decís, se mete en nuestras vidas. De que todos, en la pandemia del COVID, cuántas personas desempleadas, incluyéndome a mí, estábamos, una cosa era el miedo de quedarte enfermo. Y otra cosa es que te tocara también la billetera. Claro. Y estamos a una enfermedad, muchos, y Dios no lo quiera, a una enfermedad de que la billetera no aguante, babos. No solo es el miedo a lastimarse, no solo es el miedo a que un hijo se lastime, a que un familiar, a que un abuelito. Es el miedo a que la billetera tampoco aguante. Y esa es una decisión importante que usted tiene que tomar en cuenta este 2023 cuando usted salga a votar. Y por eso tiene que ver el banquillo. Porque tiene que ver qué propuesta también hay para la salud pública, para que su abuelito, para que su hijo, para que usted mismo no tenga que decidir entre, va a sonar muy feo, pero entre morir de una enfermedad o de hambre. Discúlpeme, pero esa es la verdad. Es la realidad, no hay otra. Es la verdad, no hay otra verdad. No podemos decidir entre morir de enfermedad o morir de hambre. No nos pueden tener así. Pero bueno, hablemos de algo bonito y nos vamos a la dinámica. Vámonos a la dinámica, perdón. Bueno, ¿qué crees que hagamos? ¿Nos hacemos un par de preguntas primero, así repites? Dímole. Me parece esa dinámica. Bueno, ¿lugar favorito de Guatemala? Santa Rosa. Santa Rosa. Bueno, mira, pues yo te hago una y tú me devolves otra pregunta diferente. Otra pregunta. ¿Comida típica favorita? Pepián. Pero el Pepián, ¿qué hace mi novia y qué hace mi mamá? ¿Tu novia hace Pepián? Mi novia hace un Pepián delicioso. El que quiera ir a mi casa, que me mande un WhatsApp y con gusto los invito. Y vamos a pedir entonces que el que mande aquí a toda producción. Por favor, cuando quieran. Un Pepián muy, muy rico. El que hace mi novia y el que hace mi mamá son los mejores de Guatemala. Lucía. Ahí está, sí. Te comprometieron. Bueno, vamos con cantante favorito. ¿Nacional o internacional? Ambos, ambos. Favorito de favoritos, Luis Miguel Nacional, Ricardo Arjona. Voy con libro favorito. Libro favorito. Me gusta mucho La Patria del Cruel de Severo Martínez. Por favor, es un libro que usted tiene que leer para entender un poco la realidad de Guatemala. Pero es un libro que vas a decir que es un domingo y te sentás a leerlo. Mira, es un libro favorito para entender la realidad de Guatemala. Mi libro favorito, favorito, es que me sé el nombre en inglés. Dicilo. Es este de, bueno, Matar a un Ruiseñor. Ya me vino el nombre a la mente. Matar a un Ruiseñor de Harper Lee. Es un libro precioso que te enseña acerca de cómo entender a las personas. Eso es lo que me enseñó. Ok. Cómo ponerte los zapatos de las demás personas. Película favorita. La triología de Batman. La de Noah. Y agregaría por ahí también El Gran Gatsby, que me parece una película fenomenal. Y de hecho, la de Batman va a ser una obligatoria para toda producción del banquillo. Porque es una película súper política. Súper política, sobre todo la tres. La tres, sí, muy buena. Súper política. Bueno, voy con un personaje que te gustaría conocer. Un personaje que me gustaría conocer. Vamos con Bernie Sanders. Bernie Sanders, el escenador de Vermont. de Estados Unidos. Me encantaría conocer a Bernie Sanders. Y de Guatemala, me preguntás. De what? Demole de what? De Guatemala. Me encantaría. Bueno, es que la verdad es que ya conozco los que quisiera conocer. Bueno, entonces ya estás. Pero sí, ya estoy, la verdad. Ok. Y nos vamos con las palabras. Demole, démole. La verdad es que no tengo palabras preparadas. Entonces, nos vamos ahí. Nos vemos uno a uno. Está, güey. Aquí nos vamos increíble. Empiezo yo. Fernando Cibrián. Soñador. 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 Bueno, te la devuelvo. Brian Eli. Brian con I Latina. Brian con I Latina. Un futuro prometedor. Futuro prometedor. Voy con Guatemala. Tierra Prometida. Vamos con Tierra Prometida. Yo voy con vos con cristianismo. Cristianismo. Mi fe. Tu fe. Mi fe. Voy con vos con política. Política. El futuro. Definitivamente el futuro. Voy con vos con congreso. Congreso. La Casa del Pueblo. Pros y contras. Ok. Alejandro Yamatei, para vos. Fracaso. 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 Alcaldías. En su mayoría fracasadas. Fracasadas. Te pregunto por Alan Rodríguez. Decepción. Decepción. Y vamos con Álvaro Arzú. Álvaro Arzú. Papá o hijo. Papá. Arrogante y atrasó la ciudad. Atrasó la ciudad. Muy bien. Yo te pregunto por Roberto Arzú. Difícil. Difícil es la palabra porque no logro descifrarlo. Telmaldana. Telmaldana. Polémica. Polémica. Jordán Rodas. Héroe. No hay otra. Ok. Vamos con Otto Pérez. Culpable. 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 Te pregunto. Roxana Valdetti. Tristeza. Decepción. Vamos con Walter Mazarinos. Usurpador. Usurpador. Y aprovecho a preguntarte por Murphy Pais. Mentiroso. Y te la devuelvo. Vamos con... ¿Quién se te ocurre? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Aldo Dávila. Aldo Dávila. Una figura de las cámaras. Una figura de las cámaras. Aldo Dávila. Yo... Entonces ahora yo te pregunto por Shirley Rivera. No hay palabras. No hay palabras. Hay dicho lo que... Lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Y vamos con la última. Alberto de Exemía. Alberto Exemía. Alberto Exemía. Héroe. O villano. Como dijo Aldo Dávila cuando lo preguntamos por uno. Pobrecito. Pobrecito. Pero yo tengo una última. Elecciones 2023. Elecciones 2023. Poder. El poder de ustedes. El poder de nosotros. El poder que tenemos en las manos. Y diría también el banquío. Porque en el banquío... También usted puede decidir con el banquío. Terminamos con la última. Cada uno. El banquío cada uno. ¿Qué es el banquío para cada uno de nosotros? Para mí el banquío es futuro. Es prometedor. Y es lo que usted tiene que ver para decidir. Para mí el banquío es la oportunidad que tenemos todo Guatemala para poder informarnos, para poder decidir y para poder hacer un cambio. El banquío es un futuro y es poder. Como lo decía este. Mucha. Somos 1.8 millones por ahí de jóvenes que no están empadronados. Empadrónense. Voten. Infórmense. Para que usted pueda tomar la mejor decisión. Oh, perfecto. Bueno, y con eso nos despedimos. Muchas gracias por sintonizarnos. La otra semana no se lo puede perder. Porque vamos a traerle lo mejor de las entrevistas. Pero de eso sí. Mándenos su pregunta. Mándenos su pregunta a nuestras redes sociales. Bueno, estamos como el banquío, como Más TV en todas nuestras redes sociales. En lo personal yo estoy como Fer.Sibrian. ¿Tú cómo estás? Brian con Latina Morales GT. Brian Morales GT. Nos pueden mandar sus preguntas al personal o a la página institucional, digamos, de Más TV o el banquío. Que es arroba el banquío GT. Arroba el banquío GT o arroba Más TV. Para que nos lleguen sus preguntas y les podamos traer lo mejor de las entrevistas. Y el WhatsApp va a estar apareciendo acá en pantalla. Y otra cosa. Hubo bastantes candidatos que nos dijeron una cosa. Y después de la entrevista han salido a hacer otra. Entonces, vale la pena hacer esa contradicción que se ha hecho. Y quien usted quiera saber si le choca, saca en la entrevista. O si fue verdad lo que dijo. Así que nos vemos en la próxima. Y también hubo uno que nos dejó ahí vendidos. Nos dejó con los coluchos hechos. Eso lo vamos a decir. Y una diputada. Y una diputada. Eso lo vamos a decir en la próxima. Así que, no lo pueden perder. ¡Órale! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!